Estamos ya conectados con Paco Durañona, el senador provincial, le damos los buenos días desde Radio Rebelde 7.0, Felipe Ficine, quien te habla, Elisabeth Machado, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, Paco. Buen día. Acá llevando adelante 7.0 y que teniendo ganas de hablar un rato con vos de un poco de esto que se ha visto en las últimas semanas, de fin de año, el aumento del precio de la carne. Ahora hay lugares donde estamos viendo por ahí que el lomo está rozando los mil pesos. Es muy difícil sostener ciertas cuestiones porque uno sin duda, vos mismo, sos un funcionario de este gobierno, uno, si querés, no es un senador provincial, uno es militante, pero ver esos precios y no poder frenarlos a uno a veces como que lo exaspera. Uno que está en el territorio, vos que sos también territorial, que caminás las calles, que está... Digo, vos decís, la gente no llega, con los sueldos que tienen, no llega a hacer esto. ¿Cómo podemos hacer para frenarlo? Sí, bueno, es quizás uno de los debates más grandes en la Argentina contemporánea. Es un problema muy grave que tenemos cuando hemos, hace ya mucho tiempo, decidido convertirnos en un país adres por calor, por excelencia, y de algún modo poner en riesgo el plato de comida, el alimento de las familias argentinas, porque ahí es donde se genera una terrible distorsión entre lo que es el precio de los alimentos a nivel internacional y el precio de los alimentos que tienen posibilidad de acceder o el poder adquisitivo de las familias argentinas para justamente tener sus alimentos como corresponde. Y entra también la discusión de los salarios. Entonces, ahí es donde tenemos que pensar mucho más allá que una medida de corto plazo o postuntural, que evidentemente creo que ya tenemos que darnos cuenta que eso no resuelve, no lo hemos podido resolver. No hay medida que haya podido resolver la cuestión del acceso a alimentos saludables a precios justos, medidas conjunturales. Digo, alguna puede haber sido más útil que otra, pero finalmente seguimos teniendo el mismo inconveniente. Entonces, por eso nosotros venimos pregonando desde el movimiento de radio una mirada distinta, un sentido diferente, un cambio estructural sobre el rumbo de la Argentina, donde la producción local, el desarrollo de los territorios, la producción a pequeña escala, modelos de acceso a la tierra, no solamente para vivir, no solamente viviendo urbano, sino también para que pequeños y medianos productores y cooperativas tengan la posibilidad de ser titulares de su tierra para producir alimentos localmente. Parece una cuestión romántica, pero la verdad es que hoy en el siglo XXI en la Argentina no hay un solo programa para que pequeños y medianos productores puedan acceder a su tierra, puedan acceder a créditos para hacer las inversiones necesarias para producir alimentos localmente. Te digo un ejemplo para redondear la respuesta, como para graficar la misma situación. En San Antonio de Areco, un municipio que tiene 85.000 hectáreas, de las cuales 80.000 están dedicadas a la producción. El resto es la zona urbana. De 80.000 hectáreas de altísima calidad debe ser una de las zonas de mayor potencial productivo del país y del mundo. No logramos producir alimentos para abastecer la demanda de ni siquiera el 1% de una población de 30.000 habitantes. Todo lo que se produce en esas 80.000 hectáreas, por lo menos el 99%, es alimento para el consumo animal que además se exporta. Entonces, si nosotros no cambiamos la matriz de producción en Argentina, si no empezamos a pensar en un modelo productivo soberano, vamos a seguir teniendo este inconveniente. Paco, Luis recién en su editorial, Luis de Liga, planteaba algo, porque ahora que decías lo de romántico, que por ahí también puede sonar romántico, pero que también es real, ¿no? Luis propone directamente expropiar las 85 millones de hectáreas que hay productivas como para que los argentinos puedan tener una vida digna, porque por ahí es inconsistente que produzcamos alimento para 400 millones de personas y tengamos acá gente que la pasa muy mal y que no puede acceder realmente ni a una vivienda ni a una comida, ni a un plato de comida digno. Es que es un mito eso de que producimos alimentos para 400 millones de personas. No producimos alimentos para 400 millones de personas. Producimos alimentos para 400 millones de animales, en todo caso. Porque, insisto, la producción argentina está orientada inclusivamente a una mirada mercantilista de generar divisas, es producción para el consumo animal, es producción absolutamente primaria, no hay valor agregado, no hay producción para el consumo humano a gran escala, los productores frutiortícolas, por poner un ejemplo, son contados con las manos, son muy pocos y además en situaciones lastimosas, no tienen la propiedad de su tierra, no tienen los recursos para invertir en la infraestructura necesaria para poder producir como corresponde, en sus imbarraderos, en su electricidad, en el riego, en las perforaciones. No hay una política, ahora el gobierno está empezando de a poco a meter dentro de la agenda esta cuestión, pero tampoco alcanza con programas. Esto tiene que ver con una mirada de la Argentina completamente distinta. ¿Queremos empezar a producir alimentos para el consumo humano? ¿Y queremos empezar a producir alimentos para el consumo de los argentinos? Esa es la primera pregunta que hay que responder. Por supuesto que nosotros, desde el Movimiento Radio, desde el campo popular, decimos que sí. Bueno, entonces, creemos todas las condiciones necesarias para que las comunidades del interior puedan desarrollarse en el interior, que no haya desarraigo, que no haya concentración poblacional en los núcleos urbanos porque en las zonas rurales no hay posibilidades, porque no hay universidades, porque no hay viviendas, porque no hay ferrocarriles, porque no hay acceso a la tecnología, porque no hay centros de salud como corresponde. Tenemos que también pensar en la desconcentración de la tierra, y la verdad es que hay muchísimas formas y posibilidades de poder hallarlo. Hoy, si uno le pregunta al referente de Federación Agraria en Pergamino, al titular de la Federación Agraria de Pergamino, es un compañero, Sebastián Campo, ¿qué pasa con los pequeños productores? Es decir que el principal problema que tienen los pequeños productores es que, aún en Pergamino, la mejor zona, con los mejores recursos para poder producir, un pequeño productor tiene más rentabilidad si le haitía esas 5, 10, 20, 200 hectáreas a un gran pool de soja que, si se dedica a producir en las mejores condiciones, en el mejor año, con el mejor rinde. Entonces, la verdad es que es insostenible. No va a haber pequeño productor, no va a haber producción agroecológica, porque el productor agroecológico, en general, es un pequeño productor, que se lo termina comiendo los grandes pools o los grandes fondos de inversión que utiliza la tierra como un negocio financiero, que es un gran debate que hay que dar en Argentina. Y después, también, dentro de la consultura, lo relativo al control de precios. Yo presenté un proyecto de ley que tiene media sanción en la legislatura bonaerense, que le otorga a los municipios el rol de controlar y sancionar los abusos de precios, modificar la ley de defensa de usuarios y consumidores. Bueno, hoy, en Argentina, los municipios no tienen la capacidad de controlar y sancionar abusos de precios. En un país federal, si los gobiernos locales, que es donde la gente vive, donde las autoridades saben dónde están los comercios, los supermercados, dónde están las avivaras, dónde están los abusos, no tienen facultad para controlar y sancionar abusos de precios. ¿Cómo pretendemos que desde la Secretaría de Comercio Interior, en la capital federal, se controle lo que pasa en el almacén de Carmen de Patagones? Es imposible. Claro, claro. Sí, 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 Paco. Mirá, se nos termina el programa y la realidad es que esto es interesantísimo y ese proyecto que vos presentaste, que recuerdo que lo hablamos acá cuando tuvo media sanción, todavía está ahí esperando y nos encantaría que se aprobara, que tenga la sanción completa, digamos, y que se ponga efectivamente, como es, que se realice, digamos, que se ponga en marcha, que se ponga en marcha esto. Así que, bueno, esperemos que, si iremos insistiendo con esto, me parece que es importantísimo, ¿no? Hacer todas las presiones, si querés, que sean necesarias para que avancemos sobre el control de precios y el abuso. Seguro, porque fijate que, teniendo media sanción en el Senado bonaerense, donde tiene mayoría el macrismo, la verdad es que no hay ninguna posibilidad de que eso pueda ser frenado en diputados de la provincia de Buenos Aires. Así que, efectivamente, está todo para que pueda ser aprobado y que los municipios, que es el lugar donde suceden las cuestiones de la vida cotidiana, entre otras cosas, la situación del acceso a los alimentos, es fundamental que las autoridades tengan la posibilidad de controlar y sancionar cualquier tipo de abuso. Así que, creemos que podamos avanzar con eso y con tantas cosas que necesita la Argentina en este año 2021 para empezar a expresar. Muy bien. Muchísimas gracias por esta entrevista, Paco Durañona. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Saludos a Luis. Un abrazo. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, pasó Paco Durañona, el senador provincial, por 7.0. Gracias. 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 Gracias.